Actualización de lo que pasó el día martes que tomó repercusión el día de ayer. Como todos sabrán, entre Chile y Argentina hay una tensión diplomática por el tema de una incursión aérea no autorizada a unos 3.000 pies de altura. Esto fue en la zona de Aymón y el Estrecho de Magallanes. En respuesta a eso, Chile desplegó dos F5 que, por los reportes que estuvimos viendo, tuvo una excelente respuesta. Hizo un reconocimiento en la zona y no ha encontrado nada. El Ministerio de Defensa de Chile y la Canciller chilena han abierto una investigación, pero Argentina ha respondido. Desde Argentina, en tanto, le han bajado el perfil a esta situación y solo algunos medios de comunicación han publicado que desde su gobierno han negado su participación, ya que afirman que el martes solo habían realizado un vuelo por la aerovía y bajo control entre las 15.35 y 16.55 de la tarde. Además, señalaron que no deberían descartar que haya sido una aeronave chilena o británica. Desde Argentina negaron ser responsable de violación de espacio aéreo denunciado por Chile. Eso fue, según la cartera de defensa, el único vuelo en ese día, no registrando ningún tipo de vuelo de combate ni nada militar. Y que además, sin coincidencia, en los horarios expuestos por las autoridades chilenas. Eso es lo que comunicaron las autoridades argentinas. Y por otro lado, según detalló la ministra de defensa, Maya Fernández. De lo cual, nuestra Fuerza Aérea de Chile activó los protocolos despegando los aviones F-5 en resguardo de nuestra soberanía. Posterior a eso, se perdió el contacto con este tráfico aéreo. Y en este momento se está llevando adelante una investigación que es lo que corresponde. Por otro lado, también se le consultó a la ministra del Interior, Carolina Toa, donde ella reiteró la información y apuntó a que Además, afirmó que se estaba estableciendo contacto con el gobierno argentino mediante el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera, para contribuir y aclarar el fenómeno. No obstante, el gobierno de Javier Milay asegura que no había recibido ninguna quejas formal. O sea que hasta el momento, formalmente, Chile no le ha reclamado nada a Argentina. Y para ir cerrando todo esto, el Parlamento chileno manifestó preocupación. Desde el Congreso chileno, la diputada Camila Flores, de Renovación Nacional, presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, dijo que Argentina, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrado a hacer intromisiones de nuestro territorio nacional. También considerando que Argentina, de un tiempo hasta esta parte, está aumentando fuertemente su flota de guerra. Me preocupa de sobremanera, dijo Camila Flores, que no tengamos una reacción de parte del gobierno de emplazar al gobierno argentino. Necesitamos saber cuál es la motivación que tiene el gobierno argentino. Ya hemos tenido en otras oportunidades algunas palabras, a lo menos, bastante vociferantes, que preocupan en cuanto a la vulneración de nuestro territorio. Recordemos que hace un tiempo instalaron unos paneles solares en territorio nacional chileno. Por su parte, el diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, también integrante de la Comisión, hizo un llamado al Estado argentino a actuar con responsabilidad. El diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, advierte que, de ser efectivo lo que se ha conocido por la red social, tiene que haber una nota de protesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque estos errores que suelen o se han venido sucediendo por parte del gobierno argentino y su Fuerza Armada, yo creo que son señales de un tanteo. Esto dijo Luis Sánchez, del Partido Republicano. Este episodio, cuya autoría argentina niega, vuelve a traer a colación la polémica fronteriza con la instalación de los paneles solares en territorio chileno. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Argentina negó ser responsable de la violación de espacio aéreo denunciado por Chile. Veremos qué pasan, porque seguramente esto va a seguir en una investigación. Algo va a saltar, así que hay que esperar a las próximas horas a ver qué se anuncia por parte del Ministerio de Defensa chileno. Muchísimas gracias a todos por ver este video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. Adiós.